Bueno, nuestros queridos amigos, Luis María Pardo, que desde aquí saludamos, a Héctor, que luego estará con nosotros, y sobre todo, pues, nuestro querido amigo también, Javier Pérez Roldán, que están haciendo un esfuerzo titánico para poner de rodillas a este gobierno corrupto. Esa es la verdad. Mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, el apagón mediático de Ávalos se produjo después de que Aldama le amenazara por escrito con tumbar al gobierno. Atención a esta noticia, que es brutal. O sea, Ávalos, que se pasa de la lengua, Aldama le manda un mensajito y dice que va a tirar de la manta y que va a tumbar al gobierno, y a partir de ahí Ávalos se calla. Y luego viene la segunda parte. El abogado de Aldama, que es un experto en llegar a acuerdos judiciales y colaborar con la justicia, un penalista de máximo nivel, pues, le dice al juez que quiere declarar, y el juez inmediatamente le dice, el jueves venga usted. Y Aldama dice, no solo voy a responder a todas las preguntas, sino que voy a tumbar a este gobierno. Son cosas, palabras brutales que podemos ver, por fin, caer a este gobierno sátrapa, mentiroso, y sobre todo un gobierno que está destrozando España y está dividiendo a los españoles. Vamos a ver, es que el cinismo de Ávalos era tremendo, porque es que Ávalos iba por ahí por televisión, es a todos mentira, en efecto, a todos mentira, a hablar de la corrupción de Coldo cuando él es parte, o presuntamente, por eso al final ha sido declarado investigado, es decir, lo antiguamente imputado, pues iba a hablar en los programas de televisión sobre lo malo que era Aldama, lo malo que era Coldo, que Aldama andaba todo el día por ahí por el ministerio, y en efecto, pues, le tocó las narices a Aldama y dijo, voy a tirar de la manta, y entonces él se retira, pero cuidado, que también no olvidemos que Ávalos presentó un escrito en la Audiencia Nacional, solicitando o requiriendo que el juez le citara porque quería declarar también voluntariamente cuando todavía no estaba ni siendo investigado, es decir, que iba a ir como testigo, que encima tiene la obligación legal de decir verdad, por eso, bueno, Aldama va a tirar de la manta, pero es que igual también tira de la manta a Ávalos, porque Ávalos tendrá que ser citado dentro de breve tiempo por el Tribunal Supremo, que se ha quedado con... para que tienen una buena relación matrimonial, bueno, no se enteraba de nada, pero es que es más, es que ya los informes de la UCO, cuando se habla de la intervención de Ávalos para el rescate de Aero Europa y de Globalia, bueno, es que ya se habla de una reunión de Ávalos con Calviño y con Sánchez, y es evidente que ese rescate se firma en un consejo de ministros y es evidente que si bien otras empresas fueron rescatadas, esta lo fue en tiempo récord y Aldama le comenta a Hidalgo, oye, que sí, que lo hemos conseguido, cuando todavía ni habían formalizado la solicitud de rescate, bien, porque se había reunido Ávalos con Sánchez, todo eso tiene que salir, y Aldama todo lo conoce, porque Aldama, en efecto, Aldama es el correvidile de todos los procedimientos, esto es cuando yo era pequeño, estudiábamos en el colegio aquello de los conjuntos, cuando había intersección en conjunto, bien, pues él es el que está en medio, en la intersección de todos los círculos de corrupción, él está ahí. Estamos hablando de un rescate que al final, entre ayudas y historias, casi le dan mil millones a Aero Europa, de una trama de hidrocarburos, que puede ser también clave, de blanqueos de dinero, que por cierto, luego hablaremos, porque el juez Pinado ha pedido ya las cuentas de Begoña y Pedro Sánchez, y el certificado está casado, y es que estamos hablando que también es una persona muy importante en todo el chiringuito de Begoña Gómez. Claro, claro, vamos a ver, es que Begoña Gómez, sus primeros pasos, bueno, sus primeros pasos, ya había dado unos cuantos antes, pero de los primeritos es, precisamente, en San Petersburgo, la Organización Mundial del Turismo, Aldama, Hidalgo, ella como representante del Africa Center, y ahí es donde está Aldama, y ahí ella conoce a Aldama, y Aldama es al final quien la va introduciendo en determinados círculos, luego anda por medio barra vez, es que claro, si nos ponemos a citar, no podemos... Y luego hay una cosa muy importante, Aldama y Delsi Rodríguez, Delsi Rodríguez, Ábalos, Marlaska y Sánchez. Es que cuando llega el famoso avión... La coalición que todo el mundo está esperando, Caracas-Madrid, del gobierno Sánchez, con una narcodictadura que le podría estar engullendo o metiendo directamente en una relación abierta con el crimen transnacional, que esto es muy grave. Claro, vamos a ver, Aldama cuando llega el famoso avión, ahí está, casualmente, se lo encuentra en el aparcamiento, en fin, está allí, está en Barajas, pero ¿qué es lo que ocurre? Que, aunque nos mintió el gobierno, ahora sabemos que el gobierno sabía desde días antes que Delsi iba a venir, es más, en la ventana indiscreta de esta misma cadena el domingo, bueno, pues un experto en aviación dice, oiga, que esos viajes se tienen que preparar con días de antelación, esto no es que pase un avión por aquí y decida aterrizar, o sea, el gobierno lo tenía que saber, y tenía que saber quién ocupaba ese, quién estaba dentro del avión, pero el caso es que Aldama es quien ordena, bueno, quien ordena o quien encarga Delsi la compra de los famosos lingotes, que habrá que ver dónde acaban esos lingotes, pero en fin, todo el mundo entiende que aquí hay mucho dinero negro y habrá alguna manera de pagar ese dinero negro, eso habrá que ver, y todo eso lo sabe Aldama. Hay cosas, cuando la policía investiga, los juzgados investigan, investigan un delito, hay muchas cosas que nunca se acaban de resolver, porque faltan piezas, han perdido piezas, no se encuentra todo, pero cuando el protagonista lo cuenta, pues como lo cuente todo, va a aparecer una novela de... ¿Vamos a enterar de dónde iban esos 33 vuelos de Falcon constantemente a la República Dominicana y esos viajes de Begoña a Hómez? Porque claro, todo eso, si la UCO sabe que Aldama era el que organizaba toda esa trama para blanquear dinero en República Dominicana, puede que se sepa que detrás de esa trama pues también, presuntamente, estaba Begoña a Hómez o el número uno. Es que, además, todo el mundo, todos los medios de comunicación, todo el mundo habla, bueno, Aldama va a declarar el jueves, bueno, 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 el jueves, a lo mejor el viernes, el lunes, el martes, porque tiene tanto que contar que igual no da tiempo el jueves. Esto, estamos acostumbrados en las actuaciones de la Audiencia Nacional, que yo siempre lo digo, que los informes de la UCO es como una novela por entregas, porque van haciendo entregas y en cada una de ellas, pues siempre hay una parte muy interesante, ¿no? Pues Aldama, un poco lo mismo, a lo mejor lo tiene que repartir en varias entregas, porque tiene que ser agotador de todos estos años, de ya no sé cuántos son, seis años de presidencia de Pedro Sánchez, bien, o los que fueran. En todos estos años, las redes de corrupción han estado desde el principio mismo. Es que, además, no estamos en el típico caso de un gobernante o de un partido que se corrompe cuando lleva un tiempo en el poder, no. Es que estos ya, según entraron, entraron ya por la vía de la corrupción. Y Aldama ha estado desde el primer momento, lo sabe todo, todo.